A ver, es un presupuesto que intenta entender la realidad en la cual estamos. Nos gustaría estar viviendo otra realidad, que la Argentina esté viviendo otra realidad, porque eso significaría que la familia esté mejor. En esa situación, bueno, obviamente las arcas municipales se encuentran golpeadas, y hay que tener una administración autera, ser irresponsable, intentar cuidar el peso, poder estar al día con el pago del salario, lo cual no es un dato menor, poder seguir brindando servicios, pues es una ciudad que tiene una recolección domiciliaria de la basura, seis días a la semana, hemos logrado lograr que ese proceso sea en el 100% de la ciudad, hoy se está haciendo un barrido en 240 kilómetros de nuestra ciudad también, con lo cual eso es un gran desafío en mantener la limpieza, hemos hecho una adquisición enorme, importante en material, en maquinaria vial para la ciudad, para poder atender los casi 400 kilómetros de camino aterrado que tenemos en posadas. Sabemos que no son momentos de grandes obras, pero hemos pensado en las obras, en hacerlo a partir de pensar en conjunto con los vecinos, y por eso el presupuesto contempla el desarrollo de las decisiones que tuvieron los vecinos a través del presupuesto participativo, una idea novedosa para nuestra ciudad, y que en este tercer año los podemos estar materializando y que significan concreciones a partir de tomar o decidir en conjunto con los vecinos cuáles son las prioridades y que nos parece una manera inteligente de asignar los recursos. En materia de obras, Intendente, ¿qué es lo que esperas? Bueno, nosotros en obras vamos a seguir obviamente gestionando, que esperemos que dentro de poco se materialice la posibilidad del llamado a licitación del arroyo Itá, que es una obra que nos va a permitir resolver un problema de muchas chacras en nuestra ciudad de posadas a partir de la inclemencia. En una ciudad como la nuestra, que bueno, hemos tenido nuevamente en el día de ayer una inclemencia que ha hecho que estemos en este mes duplicando los valores históricos de caída de agua, por eso necesitamos obras de infraestructura, ya estamos, una gestión nuestra permitió el desarrollo de la chancha, y ahora estamos gestionando la posibilidad del Itá. En materia de infraestructura vamos a seguir trabajando en conjunto con la provincia para seguir el asfaltado de varias avenidas, sobre todo las avenidas que era un desafío para nosotros, la conectividad norte-sur, eso ha permitido hoy tener asfaltado la avenida Zapiola, se ha asfaltado la avenida Las Heras, se ha aguado también en su último tramo, así que bueno, son obras que se van haciendo, obviamente con recursos que no sobran y en la inteligencia de trabajar con el gobierno provincial para ir marcando las prioridades. En lo local va a estar la prioridad puesta en lo participativo, en lo comunitario, que tiene que ver con, en algunos casos, el desarrollo de salones de usos múltiples que han planteado los vecinos, inversiones para algunos playones que también han sido planteados por los vecinos, plazas saludables que también han sido desafíos los vecinos. Ya estamos próximos a avanzar en la instalación de 34 alarmas comunitarias, más para contribuir al desarrollo de la seguridad en las ciudades posadas, seguimos siendo una ciudad en la cual el deporte sigue siendo una prioridad, tenemos 80 escuelas deportivas y a pesar del enorme y gigantesco esfuerzo que significa eso para nuestros recursos, lo vamos a seguir sosteniendo el año que viene, de la misma manera vamos a seguir sosteniendo un proceso de salud que es importante, posadas es una provincia, es una ciudad donde sin lugar a duda el aporte hacia la salud es fundamental, nosotros tenemos 10 centros de atención primaria de la salud, en este año vamos a terminar atendiendo arriba de 50.000 posadeños que van y se centran, se atienden a nuestro centro y donde a partir de nuestros centros este año estamos colocando arriba de 38.000 vacunas para garantizar la salud, vamos a seguir teniendo un rol activo en el cuidado de nuestros animales, nuestras mascotas a través de Limusa, la cultura va a seguir estando en la prioridad de nuestro eje con los casi 40 talleres culturales que tenemos a lo largo de toda la ciudad, con seguir acompañando el desafío de tener un festival como el que tenemos nosotros, hace muy poquito se celebró un nuevo aniversario de la banda de música de nuestra ciudad y lo vamos a seguir sosteniendo, capaz yendo al contrario de lo que pasa en el gobierno nacional donde se le va a quitar el 80% de los recursos a la orquesta sinfónica, nosotros vamos a seguir haciendo un esfuerzo para acompañar a la banda en un momento que no es fácil, pero que pretendemos que se siga teniendo ese brillo, que es la banda histórica de nuestro país, así que hay una sumatoria de acciones que venimos llevando adelante y que lo vamos a seguir haciendo en momentos difíciles, pero intentando trabajar para resolver los problemas de los posaños.